Bueno, capítulo 2 de la entrevista con Alejandro Furcade, titular de RG Amps. Veníamos hablando de cosas muy interesantes, ahora vamos a seguir porque la charla recién empieza. Esto es para muchos, así que vamos a esperar que Ale aparezca acá. Y le voy a hacer una pregunta que le iba a hacer que la dejé pendiente para este segundo capítulo. Mientras tanto, les comento que yo voy leyendo las cosas que ustedes ponen. Acá lo tenemos alejando otra vez. Ahí está. Aproveché para tirarle la pelota al perro. Muy bien. Lo tengo ahí, está el perro ahí esperando que le tire. Tremendo. Bueno, escuchá. Sí, está la cuarentena. Y no, claro. Bueno, no, te decía antes, a mí lo que me tiene un poquito preocupado, entre comillas, es el hecho de, que hablaba antes, de notar mucho esfuerzo educativo en vano durante años. Como que es muy efímero toda la cuestión de información en internet, ¿entendés? Vos haces tremendos informes, tremendos videos explicando cosas, haces entrevistas a gente experta, tratás de educar a la gente para que aprenda a reconocer cierto tipo de cuestiones tonales, y pasan dos o tres años, y de repente, todo quedó en la nada. Tenía que empezar de nuevo. Es lo que decía, son la revista Villiquen. Me siento John Villiquen, boludo. Entonces. Yo creo que hay un tema también, dentro del punto de vista pedagógico, quizá, viéndolo, digamos, de los pibes que vienen a aprender cosas, ¿no? Yo creo que hay una gran inclinación al conocimiento fácil, ¿no? O sea, al conocimiento simplificado, que hace que, o sea, si vos me decís, mirá, la madera no influye en las guitarras, listo. Es una idea simplificada, porque si vos tenés que empezar, el rosewood, el pegamento, el encastre, el coso, o sea, si empezás ahí, tenés que ponerle energía en tratar de entender más, y la simplificación te ayuda, justamente, a ese tema lo tachás. Mirá, no, no importa, esto no importa nada. Claro. Y creo que es eso lo que gana. Gana la simplificación a, bueno, che, me voy a poner a investigar esto, a ver si realmente es así, ¿viste? Entonces creo que es un poco eso, pero igualmente, 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 la gente está mucho más informada, muchísimo más informada que lo que estábamos nosotros, Ariel. Sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Qué haces con tantas guitarras feas si no te compras una buena? ¿Por qué no las vendés todas y te compras una buena? Entonces, había dos formas de tomar eso. O me enojo y digo, mirá, este tipo he creído que... O lo pienso, digo, no, pará. O sea, el camino simple es decir, mirá que he creído que es este tipo, ah, que se vaya a cagar. Ahora, el camino complicado es, che, tendrá razón, porque ese es el camino trabajoso. Es decir, uy, a ver, y esta guitarra tiene razón, che, esta no está buena, por ahí la cambio por una que esté mejor. ¿Entendés? Entonces, elegir, ahí tenés un ejemplo de cómo se elige en un crossroad para qué lado vas, ¿no? Si es el camino más laburado o el camino no. Yo hice hace poquito en mi Facebook un video sobre cables. Sí, lo vi. Que, no sé, yo lo miraba y tuvo como, no sé, 50, 60 comparticiones para todo el mundo, no sé qué, 400 likes. Yo digo, lo que estamos diciendo ahí es algo que uno, como vos dijiste hace un rato, lo da por sentado. Claro. O sea, uno da por sentado que la gente entiende qué pasa, digamos, en la entrada de un equipo y en la salida. Y, sin embargo, no es así. No funciona así. O sea, y no está mal explicarlo y está bueno que llegue a la gente, porque uno, el otro día que estábamos haciendo un vivo, otro, un pibe me decía, estás avivando Giles. Y me parece que, a la edad que tenemos nosotros, Ariel, ya avivar Giles es como una profesión, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero me parece que justamente si yo estoy en una universidad, estoy en un lugar donde se avivan Giles. O sea, es el lugar donde vos querés que el pibe entre Giles y salga menos Giles de lo que entró. Entonces, me parece que con el musiquiatra, Facebook, las redes, son lugares que están buenos para transmitir y el que quiera oír, que oiga. ¿No? El que quiera comprometerse con la búsqueda está bienvenido. Totalmente. Y al barco. Vos seguramente te habrás topado con gente que compró el amplificador incorrecto. Ahí te quiero llevar ahora. Gente que compró el amplificador por el... Casi me he topado con gente de casualidad que compró el correcto, te diría. Gente que ha comprado pasa con las guitarras. Compró la guitarra... Bueno, en este caso hablemos de ampli específicamente. Compró el ampli por el póster. O compró el ampli porque se imaginaba que era eso y no sabe que en un estudio de grabación pasan cosas. Entonces, vos cuando te topás un tipo que tiene el ampli incorrecto y te viene a pedir asesoramiento a vos con respecto... Mi ampli no suena como yo quiero. Vos le probás y el ampli está bien, pero no es lo que él necesita. Que eso es bastante más común de lo... Te voy a poner un caso. Yo tengo una respuesta que la tengo enmarcada. Es no te cases con el Che Guevara y lo quieras afeitar. No funciona así esto. O sea, no elijas un equipo... No, un JCM 800 y quieras que suene clean. No elijas un Fender y quieras tocar metal. O sea, no quieras hacer que tus... O sea, si vos cambiaste de un lado para el otro el equipo vaya con vos porque no es un amigo, es un equipo. Esa frase es buenísima. No es un amigo, es un equipo es genial. Como primera medida. Y el segundo, digamos, uno tiene que tener... Tiene que saber que no todas las personas tienen acceso a tanto gear y a tanta posibilidad de probar como tenemos nosotros. Entonces, en muchos casos lo compran porque un amigo se lo compró. Claro. ¿No? Y es... Y me parece que también... No te digo, no es cuestión de ser piadoso o no. Pero digo, uno me parece que tiene que respetar cuando pasa algo de eso y decírselo... Yo trato de... Digamos, aún quedando mal, trato de decir lo que realmente pienso. Por eso, viste que hicimos un par de encuentros así, hablemos de antes. Hay alguien que está como loco, que está mandando mensajes a lo loco. Ah, no sé, no lo vi. No, no sabes. Suena, boludo. ¿Qué te parece este equipo? Y digo, no, por ahí no me gusta tanto. O sea, se lo tenés que decir. Yo he recibido un equipo tres veces para chequear si ese modelo era así o estaba roto. Para que te des una idea, ¿no? Mirá, vos me decías hablar, hablar de, o sea, te compraste el equipo incorrecto. El tipo lo compró y dice, no, no puede, no puede sonar así. O sea, es que le hicimos todo un cambio de válvula, un ajuste, vino, el dueño hizo así, dijo, no, suena mucho mejor, pero sigue siendo una porquería y se lo llevó. Y son equipos boutique muy caros, son equipos, te estoy hablando de equipos boutique muy caros y muy selectos. Claro. Alemanes, ellos, viste, o sea, no es que vos si nada lo compré en un revoleo. Claro. Es un poco así también, ¿no? Entonces, como yo creo que tenemos la posibilidad, quizá los que tenemos más de cinco o seis seguidores en el Facebook, tenemos la posibilidad de compartir esto y de hacer que Latinoamérica a esta altura, porque tenemos mucha gente de todos lados, esté más informada al respecto. Vos viste, vos recorres países y te das cuenta que Argentina es un país que tiene la suerte de tener mucho gear, pero no pasa en todos los países de Latinoamérica tampoco. Sí, sí, sí. Pero no es verdad, a mí me, yo eso lo encuentro cuando voy, iba, me acuerdo de una vida pasada cuando iba de gira, no sé cuándo se roto para eso, que bueno, que por ahí, viste, rentamos, yo digo rentar porque cuando estoy afuera se usa ese término, el backline, viste, el equipamiento para el escenario y a veces era mucho más difícil conseguir equipos más o menos buenos y acá en Argentina pateás una baldosa y sale un plexi abajo, viste, entonces, el hecho, te traen un twin, sí, sí, el hecho, en todos lados tienen twin, un twin o un 900 incendiado, eso era lo que hay en todos lados. Entonces, el tema, el tema pasa por el hecho de que vos en las salas de ensayo, por ejemplo, acá en Argentina durante mucho tiempo había amplios valvulares grosos y mucha gente se educó, educó sus oídos tocando un 900. Después, cuando pasó la década del 90 y los 900 empezaron a explotar y vino el 2001 y bajó el poder adquisitivo de la gente, las salas se llenaron de valve states y luego se llamaron de MGs, Marshalls de MGs y la gente se empezó a educar con un sonido más pobre a nivel calidad de audio. Sí, sí. Entonces, de repente, yo lo que noté es que hubo como una especie de bajón en el percibir que era un buen audio de guitarra y después, a lo largo de la década del 2000, arremándose hacia el final de la década, hubo todavía una bonanza económica que hizo que mucha gente se pudo comprar amplios grosos, los fabricantes nacionales empezaron a hacer cosas realmente buenas de alta calidad porque fue donde apreció Archie y hubo un nacer de la calidad y de reconocer el tono porque lo veías en las salas de ensayo. Hoy vas a tocar y había alguien con un equipo grosso tocando. El tema está que esa gente fue quedando en el camino porque hay muchos tipos que tocaban en el 2010 con un Freeman en vivo y hoy no tocan más porque hoy laburan y la mujer no lo deja ir a tocar y viste que el músico tiene un span de vida determinado. Sí, las matrimillas. Claro, las matrimillas. Cuando se te gastaron las matrimillas cagaste a menos que seas profesional. Y de repente cuando vino otra vez la malaria económica en los últimos años que la cosa se cayó otra vez otra vez empezó a descender la calidad de lo que ves en las salas o lo que ves en los shows. Entonces otra vez veo gente que no sabe me encuentro gente que nunca escuchó un valvular o nunca enchufó en un buen valvular. Entonces yo pensaba que era una cosa que había sido superada. ¿Vos cómo lo manejas eso? Cuando un tipo te llama y te dice loco quiero comprarte una amplia voz. ¿Qué le explicas? Yo me acuerdo me acuerdo de mí mismo, ¿no? Yo tuve una época en que me costaba o sea uno accede a los valvulares al mundo y entras a probar un montón pero cuando estás afuera estás afuera nunca viste un valvular o sea no tenés idea de nada absolutamente y le pasa a muchos chicos le pasa a mucha gente y me parece que uno tiene que tener no paciencia pero tenés que tener un poco de empatía y darte cuenta de decir bueno a este pibe le pasaba lo que me pasaba a mí yo por ahí toqué con el primer volvular cuando tenía veintipico de años y entendí un par de cosas pero vos sabés que este fenómeno yo te digo algo que pasó que es interesante porque nos pone a todos más o menos en la misma línea hace cinco años más o menos Nico Romero mi socio que es el madrador de Romaphonic compró un amplificador box una serie de amplificadores medio top entre los cuales había un box AC30-65 ese box AC30-65 estuvo en el taller estuvo en el taller un tiempo y cada uno que venía se daba cuenta que al rompecabezas de los volvulares le faltaba una ficha te puede gustar no te puede gustar pero digo hoy vos lo ves Pablo Gullot tiene un AC30 Terry Langer tiene un AC30 Ricardo Mojo toca con AC30 se graba el AC30 en el estudio el Chupacabra es un pariente cercano al AC30 yo mismo no había escuchado nunca había escuchado alguna vez antes alguna AC30 pero no estaba en buen estado y además hay varios AC30 hay algunos que están fuleros igual que los AC50 hay AC50 que suenan muy bien y hay algunos imposiblemente malos entonces cuando escuché ese dije loco para 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 esto no estaba en el no estaba en el tablero esta ficha entonces me parece que nos pasa a nosotros también con algunas guitarras viste que vos antes de pasar agarraste una viola que no conocías no sé una 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 Gretsch Corvette por ejemplo a mí me pasó la otra vez agarré una Gretsch Corvette y digo vieja y digo oh loco qué linda esta guitarra entonces me parece que uno tiene que ponerse tiene que tener empatía ponerse en el lugar del que del que le sucede esto ahí está el Cerati y se tocaba con una C30 vos sabés que yo tuve la posibilidad de reparar el equipo de Gustavo Cerati y esa fue la primera vez que yo tuve contacto con una C30 en forma cercana en el estudio unísono ¿lo estaba yo grabando? cuando cuando fuiste ¿lo estaba yo grabando? no ¿no fue esa vez? había una una banda que era de un amigo ya Julián Orita ah no no era otro sí y digamos sí yo también creo haber ido otra vez una vez viniste yo estaba grabando en unísono una vez y vos viniste a hacer algo con el C30 de Gustavo me acuerdo o vino Brujo no me acuerdo sí bueno puede ser pero lo que sí me acuerdo por ejemplo bajé y dije uh pará pará que acá digo si este estando en el estado en que está porque había pasado lo había atendido Drácula o sea era un desastre lo que le habían hecho porque bueno ese es otro punto que vamos a tocar ahora que me interesa a mí particularmente el tema de los técnicos nacionales hoy y los técnicos nacionales de antaño eso también ahí hay donde hay que tener un poco de empatía también pero digo yo escuché el equipo y dije acá me estoy perdiendo de algo y me quedó siempre la ficha suelta hasta que bueno tuve la posibilidad de tener uno en el taller y de entrar a entenderlo y eso te digo que nos cambió a un montón de gente la forma de ver algunas formas de grabar por ejemplo ¿no? o de entonces uno tiene que estar siempre abierto a este tipo de conocimiento te pasa a vos me pasa a mí que con la experiencia por ahí que tenemos o sea en el caso nuestro yo qué sé atendemos casi 300 equipos al año en reparación entonces mirá que pasan equipos y pasan equipos y pasan equipos y a mí me pasó con el modelo del Chupacabra o sea el modelo que originó el Chupacabra era de Juan Ábalos era un equipo que no me acuerdo cómo se llama el Goodsell el Goodsell y mirá que yo había escuchado un par de Goodsell no me habían gustado terminé de repararlo lo medí pum 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 lo pongo ahí lo bajo la mano y digo esto es una cosa de loco lo que suena le levantamos el circuito y digo mirá lo que es un box hace 30 pero tiene el stack del canal trémolo del Marshall digo mirá que raro pum 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 bueno ese originó el Chupacabra que es un equipo que me enamora pero por eso cuando alguien te habla de empresa y todas las empresas no hacen las cosas que le gustan a los dueños de las empresas en general hacen lo que le da guita nosotros los luthieros nosotros en general hacemos lo que lo que nos gusta y si se vende buenísimo y si nos mantiene genial digamos pero y en cuanto a lo que te decía el tema tangencial que salió el tema de los luthieros de los técnicos de los técnicos que yo había manejado de Gustavo Cerati era como un equipo estaba muy reparado los componentes eran un desastre había reemplazos que eran dudosísimos y uno tiene que entender también que antes de la venida de internet ¿no? era jodido ser técnico ¿no? hoy uno se hace el cocorito porque tenés libros fotos de equipos abiertos tenés toda la data esa gente no tenía toda la data o sea Juan Manuel Fagey no tenía toda la data ¿entendés? cuando dijo voy a agarrar y me voy a poner a hacer un equipo transistorizado y sin embargo estaban en los escenarios entonces es un buen momento también para rendir homenaje a la gente que se dedicaba a eso ¿no? a reparar equipos había uno acá en Aedo que era bastante conocido llamado Alito y que se arreglaba con lo que tenía y te digo que era y tiene su mérito y hablemos y Robertone boludo en la década de 70 que hacía unos valvulares tremendos y hacían atrocidades pero yo te lo digo con cariño o sea yo tengo acá un plexi de un amigo que tiene le agujerearon para ponerle una potencia para un preada y le hicieron pagar 3.000 dólares en una sentada agujereaste el panel le pusiste un agujero listo entonces eran otras épocas pero es interesante es interesante es interesante la movida digamos quiero que pasemos al tema de la realidad actual hace que mucha gente toque más en la casa más allá del tema cuarentena la misma virtualidad hace que mucha gente está tocando mucho en la casa y al mismo tiempo esto está potenciando interacción virtual entre gente que está grabando y yo creo que esto se va a mantener y va a continuar porque mucha gente está descubriendo que se pueden hacer cosas muy interesantes hay mucha gente que la viene haciendo desde mucho tiempo antes no nació ahora por supuesto pero ahora como que se masificó ¿por qué? porque no te queda otra eso hace que el requerimiento por amplificadores chiquitos y que suenen realmente bien y que tengan la respuesta de un buen valvular pero que lo puedas usar en tu casa yo creo que va a explotar una vez que la gente pueda salir de la casa a laburar y ganar un mango el que quiera comprar un Ampli va a apuntar un Ampli que puede usar en la casa para seguir haciendo lo que vino haciendo que es grabar y compartir online entonces vos el Ampli más chiquito que fabricabas es el Chupacabra de 18 creo no sé si se llama Chupacabra bueno ¿vos tenés planeado algo chiquito de 2 watts 1 watt 2 watts 3 watts máximo y si en el caso de que no lo tuvieses planeado ¿por qué? ¿y considerás que puede sonar bien un Ampli de esa potencia? acá es donde me parece que uno tiene que hacer ciertas concesiones una de ellas es que si vos grabás algo online como mucha gente lo está grabando como lo he grabado yo hace poquito lo grabás con un celular y eso tiene muchas concesiones o sea ahí no se nota la calidad de un equipo ¿entendés? ya se nota que la distorsión está buena pero no no hay no hay un fino como en un estudio de grabación entonces me parece que hasta los emuladores digitales que yo explicaba el otro día si uno se toma justamente un rato para entender justamente la cadena de ganancia podés usar un emulador tranquilamente en tu compu y vas a sonar bárbaro más para videos que son de este tipo de calidad que son más una cuestión pintoresca de cuarentena que lo que uno está tratando de buscar es uno busca la colaboración o busca la generación de música y no estás en la calidad y en el fino que estarías si vos pudieras salir a la calle e ir a un estudio entonces esa me parece que es la primera cosa que uno tiene que ver o sea si todo baja de calidad en cuanto a la necesidad de generar un audio pristino y hermoso los emuladores van bárbaros después los equipos chiquitos si vos me preguntás realmente a mí hay equipos chiquitos que adoro pero es un poco como al que le gustan los autos viste o sea viste que hay gente que el Fiat Spyder le gusta un montón de gente a algunos le gusta porque es un clásico y a otros le gusta porque es chiquito y es fácil de estacionar y son dos conceptos diferentes equipos chiquitos porque sean chiquitos no me gustan me gustan equipos chiquitos que suenan bien si por ejemplo el Vox AC15 por ejemplo el Vox AC10 por ejemplo la serie Marshall Studio por ejemplo el 1974 de Marshall por ejemplo pero si vos decís necesito un equipo de 5 watts ¿a dónde vas a mirar? siempre mirá para el mismo lado lo mirás a Fender terminás en un tweet le pones un parlante corneta como era lo que tenían los tweets y te encontrás con un sonido que te sirve solamente para tocar como K. Richard y nada más o sea no lo que usás para otra cosa claro o sea tener la fantasía de que equipos chicos te van a salvar es dudoso lo que sí me parece que sí hay un avance interesante es en el tema de las cargas reactivas bien tema interesante la forma de cómo adecuar equipos grandes a todos los campos que me parece que no estoy hablando de equipos grandes estoy hablando de equipos de 30 a 40 watts esos son los equipos de hoy o sea los equipos de hoy en mi visión son equipos que van de 20 a 40 watts a 50 watts esos son los equipos de hoy bien y esos equipos el reto está para no perder calidad de sonido en adaptar esos equipos a la realidad de hoy entonces las cargas reactivas se pueden es una de esas opciones te doy una opción sencilla digamos si vos agarrás un Weber más el famoso y querido atenuador no te digo un power break de Marshall porque eso es pegarte un tiro en el pie pero digo sí ponerle un Weber más que suena bien un THD como el que tengo yo y lo metés por línea a una placa y le aplicás impulso de una caja vas a estar mucho más cerca de algo en serio que querer ser Slash con un equipo de 5 watts y esos atenuadores reactivos ¿qué posibilidad hay de que vos fabriques algo así? es un rato porque se puede o sea ¿qué es un atenuador reactivo? o sea perdóname te hago una pausa acá yo desde el lado de vista del usuario policía sí acá pasa todo el tiempo es un quilombo te descubrieron acá en el balcón de al lado de mi casa hay una fiesta en el balcón ¿viste la película esta serie que está de moda ahora poco ortodoxa? sí bueno estos son muy ortodoxos y están todos en el balcón sí bueno escuchá es un sí es tremendo no lo que te digo es esto en el caso tuyo dado los productos que vos ofrecés yo creo que que sería como casi te diría como fundamental que vos tengas dentro de tu line up de productos también un un entrenador reactivo ah no sé qué sé yo mirá yo cuando hablo de este tipo de cosas justamente porque es una cuestión de coherencia cuando hablo cuando me preguntan cosas me importa un belín lo que tenemos lo que yo puedo ofrecer al respecto con respecto a la respuesta que te estoy dando o sea está muy lejos de ser una reunión de tupper yo me manejo con total libertad como si fuese un tercero no me cae la menor duda una carga reactiva una carga reactiva se puede hacer en 10 minutos o sea digamos hay tres tipos de atenuadores el power break que era una porquería que eran resistencias y lo único que hacía era bajarte la potencia y romperte el equipo después tenés otros que son un poco más avanzados que por ejemplo el THD el Weber 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 más etcétera que son atenuadores que están muy bien que funcionan siempre y cuando los bajés algunos de vez y como loadbox te la debo después hay unos más nuevos el OX de Watt o el de Sur o hay otros que están muy bien aún de loadbox y ya vienen con los impulsos adentro ah mirá le podés cargar impulsos claro entonces algunos le podés cargar impulsos y a otros como se llama ya vienen no te lo dejan cambiar como el OX el OX de una versión audio no te lo deja cambiar pero el OX digamos te está simulando los parlantes nada más claro entonces es interesante esa opción y se llama reactiva la carga no porque cuando vos la insultás digamos no es que reacciones sino que es más reactiva porque tiene una bobina alguien se dio cuenta más que nada Weber que se da cuenta de todo bastante fácil adentro digamos tiene una bobina de un parlante puesto como la araña del parlante pegada al coso con dos resistencias o sea emula un parlante entonces ahí ya es como que tenés el parlante el equipo ve el parlante y eso es lo más difícil de todo que el equipo confunda una loadbox con un parlante a partir de ahí el tema el tema de los impulsos si vos lo sabés manejar es lo mismo que lo tengas adentro de la caja que que lo tengas afuera en tu interfaz de audio hay algunos factores que tenés que manejar la latencia el nivel de ganancia de las etapas pero digo si te sentás un rato debería tener resultados bastante similares pero hay que poner las fichas en que digamos el equipo vea la carga como un parlante real para que la disipación de potencia y la ecualización sobre la carga sea equivalente a la de un parlante ese es el concepto después si vos tenés el OX y los impulsos lo tiene adentro del Vintage 30 podrás ponerle en tu computadora una placa de poca latencia y un programa no te digo un DO o sea un DAW o sea un ProTool no no un programa stand alone que te maneje los impulsos nada más bien entonces con eso sale por los parlantes no tenés latencia anda espectacularmente bien si conoces los niveles de ganancia o sea si no te satura ninguna de las etapas perfecto y con eso Don Mango te hiciste algo que podés grabar tranquilamente que podés estar en tu casa y tener muy buenos audios mucho mejor que en el caso de los amplificadores chicos ahora me gustan los amplificadores chicos hay amplificadores chicos que son hermosos o sea los tuits son hermosos entonces pero suenan como tuits muchachos o sea si vos te compras un tuits volvemos al principio del amplificador correcto o incorrecto volvemos al Che Guevara o sea no lo feité te compraste un tuits boludo y bueno es un tuits o sea cuando le bajes la mano va a ser y te vas a tener el sonido corneta de un montón de discos para eso sirve pero para otro tipo o sea para un todoterreno no un amplificador que te guste con una buena loadbox y una buena carga reactiva que se puede fabricar sí es más podemos fabricarla justamente vos sos la persona indicada para ser tester de ese tipo de de cosas porque como tenés una oreja privilegiada en ese sentido así que lo tomamos como lo tomamos como proyecto lo tomamos como proyecto cuando puedas salir cuando puedas salir de mi casa me voy a ir hasta Edo y vamos a empezar a ver el tema de la de la reactiva yo te voy a mostrar una cosa si se va a cortar también te voy a mostrar algo nosotros tenemos una carga reactiva hecha tenemos una carga reactiva y tenemos también una ¿cómo se llama? esta data que te estoy tirando ahí te vas a dar cuenta que no me molesta Vivar Giles sino que es compartir información no, para nada parece que eso eso termina siendo positivo ¿para qué se va a cortar? mientras le conecto le comento a la gente que todo esto se sube a YouTube a mi canal en YouTube donde están el resto de las entrevistas también a ver que vamos a ver a ver ¿estamos acá? ¿estoy en línea? sí sí, sí estás en línea bueno, mirá yo te voy a mostrar algo esto que está acá ¿ven? es un conjunto es una araña esa ¿de una araña? una bolina parlante claro claro esto mismo es lo que vos le tenés que conectar a un equipo para que el equipo crea que tenga un parlante o sea el parlante tiene un equivalente electromecánico que tiene que ver con la bobina la impedancia de la bobina la resistencia del gup del costado la resistencia al aire cuando empuja la ¿cómo se llama? el la capacidad que tiene de limitar la inercia del parlante que se llama bueno ya me voy a acordar el dumping bueno el dumping entonces esto es lo que tiene un Weber más adentro o sea hay un modelo de Weber más que tiene esto y yo lo abrí y dije que buena idea eso es básicamente para que los chicos vean ese es el motor del parlante ese es el parlante sin el imán y sin el cartón básicamente claro que buena idea digo tiene estos pibes que buena idea tuvieron estos pibes de que si vos querés que se parezca un parlante ponle un parlante claro entonces es muy interesante Occam's Razor claro tal cual entonces es interesante digo porque desde el punto de vista de 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 tener buen sonido en lugares reducidos personalmente me parece que el camino va por acá es por acá o sea como dice Wallace es por acá porque vos tenés un equipo que está bueno tenés los controles tenés toda la interacción que tiene un equipo bien y tenés esta capacidad y te digo que si me apurás me gusta más esta posibilidad que la de una caja cerrada o sea viste las que son cajas totalmente cerradas con micrófono adentro la isobox a mí eso no me gusta la isobox por eso me parece que ahí acá tenés como una una cuestión muy interesante de 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 laburar bueno laburar bien bueno te voy a llevar para otro lado porque sos la persona indicada y yo más que nada como decía al principio eso me dijeron lo traigo en Casanova tú fuiste con Casanova me imagino me imagino como te voy a llevar me interesa mucho tratar de que esto sea lo más amplio posible me gustaría que hablemos un rato de los amplificadores transistorizados material que muy poca gente le da pelota especialmente la gente que sabe habla muy poco de los amplis transistorizados es como que la válvula está muy idealizada en muchos aspectos entonces me gustaría que vos me cuentes o le cuentes a los chicos pros y contra de los amplis transistorizados donde hacen agua donde realmente brillan y si vos tenés un amplio transistorizado como mejorarlo lo más que se puede o como hacerlo sonar lo mejor posible con lo que uno tiene básicamente bueno recién pasó una pregunta perdón es un interrumpo pasó una pregunta sobre el Tonkin Imperial y si tiene su carga reactiva pero sabés que hay cosas que a mí me parece que están mejor afuera del equipo que adentro de un equipo más allá de la practicidad que yo la entiendo y me parece bárbaro pero me parece que hay cosas que justamente como yo les mostraba a ustedes un pedazo de parlante resistencias digamos hay cosas que necesitan espacio y disipación térmica y me parece que meterlo en un equipo es un compromiso y yo no igual suena bien el Imperial es un equipazo pero me parece que yo lo preferiría afuera además te da la posibilidad justamente de usarlo en cualquier tipo de equipo y eso es una ventaja grande pero bueno más allá de eso los transistorizados existe digamos una línea estamos en la misma de antes cuando hay gente que es vegetariana porque por elección y hay gente que es vegetariana porque se quedó en una isla desierta donde crecen cóconos o sea vos tenés dos escenarios diferentes uno es por elección porque le gusta y el otro es porque no le queda otra los transistorizados son iguales o sea hay un montón de transistorizados que están buenísimos pero pero bueno a nivel decir lo abrís y si esto está buenísimo muchos de la línea por ejemplo ni hablar de los primeros Yamaha Teisco los Roland obviamente el JC120 es un equipo que todo el mundo quisiera tener pero más allá de eso vos compras un equipo barato en algún lugar de afuera y tengo otras con un transistorizado hecho hecho con una calidad estupenda de excelente sonido ¿sí? pero justamente lo que no tenés que tratar es de buscarle una distorsión que sea acorde al parámetro de distorsión que vos tenés en la cabeza porque digo esta es mucha gente que tocaba con amplificadores transistorizados y lo distorsionaba Frank Zappa Leslie West elegí un montón de gente no sé hay un montón de gente que usaba amplificadores transistorizados pero también es verdad que no sonaban bien ¿BB King usaba los Lab Series eso no eran transistorizados? claro sí pero no tenías la distorsión llevas a un crunch que justamente tiene la característica del transistorizado que es como que tiene un gorgueo y te hace un tiene como ¿entendés? es un crunch así como sospechoso después en la modernidad digamos hay equipos mixtos híbridos como los Music Man estaba viendo recién una documental de Johnny Winter que me pasó mi amigo Alambre y por ejemplo tocan son híbridos muchos de ellos tienen la potencia valvular y el pre-transistorizado y son equipos fantásticos suenan recontra bien Chris Kane también sí el botón es equipo de fabricación nacional o la fabricación actual mejor dicho que están buenísimos también o sea un Balvestate 8080 está bárbaro funcionan bien los Fender Frontman están buenísimos hay un montón de equipos transistorizados pero acá de vuelta nos paramos un segundito hacemos el stop y decimos hay equipos que están diseñados para ser transistorizados Roland Jachoru y está todo bien y hay equipos que son transistorizados porque tienen que ser baratos y el pecado de los equipos transistorizados es que tienen que ser baratos no que son transistorizados entonces hay equipos transistorizados que son muy buenos y suenan muy bien y están hechos con un estándar de calidad muy alto por ejemplo la línea de Marshall o sea la línea de Valvestate está muy bien o sea son equipos transistorizados que cumplen su objetivo ahora vos podés poner un Roland Jachorus al lado de un Fender Twin si porque son diferentes y ambos son complementarios o podés poner un Valvestate al lado de un 800 no porque el 800 se lo morfa crudo porque tiene el sello del sonido del rock entonces hay que diferenciar transistorizado por nacionalidad o por opción digamos porque no te queda otra porque es barato porque es liviano porque está cerneado de disco acá hay un montón de gente que dice si mucha gente usó transistorizado ahora el problema está que uno se tiene preguntar si esa gente sonaba bien porque hoy Billy Gibbon usa magnatones o sea en los 80 también lo que grabó Zeta Zeta Top lo mirás así de costado y decís muchachos son ustedes entonces bueno digamos si si eso bueno eso iba a ser otra pregunta que te quería hacer que tiene que ver con el conformismo de buscar siempre una justificación para todo por ejemplo yo tengo una Epiphone porque es lo que pude comprar entonces trato de buscar en Google toda la gente que toca una Epiphone para usarla de ejemplo cuando alguien me dice eh o tengo tal equipo porque es el que me pude comprar y trato de justificarlo buscando en Google quién lo usaba pero eso cuando lo vendés por ejemplo cuando vendés tal como usa como usó tal como usa pero no estaba mal yo no lo veo mal eso no 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 yo simplemente estoy remarcando que sucede no que esté bien o mal ¿no? por supuesto cada uno hace su culompito como decía no sé me acuerdo quién yo tengo una Fender HMT una Fender Heavy Metal y me pasó eso que vos decís una noche me encontré buscando videos a ver si alguien en el mundo le había hecho sonar bien en alguna circunstancia tremendo entonces nos pasa todo por eso te digo uno no tiene que perder la empatía porque en el fondo uno es igual que la gente que vos decís uh miraste lo que hace y uno es parecido sí obviamente si vos te compras una 3.45 y sí te la ponés la Cruelgaz y entendés todo una 3.35 ahora te compras una Fender la HMT y decís mmm ¿qué voy a hacer con ella? y bueno y entrás a buscar alguno que la usó viste entonces encontrás una demo de un ruso yo no te vendí una vez una Fender HMT o algo así una Telecaster HMT no 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 yo la compré la cambié por una caja en realidad y me encantó la guitarra me encanta pero son las que son las que tienen no las que tienen el caler atrás que esas no lo hubiera comprado bajo ningún concepto entonces me parece que es Hardtail y suenan bien pero vienen con unos micrófonos de Imarcio que te arrancan el auto o sea sí 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 son tremendos tremendo así que no pero pero se puede o sea por eso te digo todos somos bastante parecidos te dicen no el sonido de papo el sonido de papo y sonaba como el culo muchachos o sea te puede gustar o no podés buscar el sonido podés tratar de evocarlo también en muchos casos pero pasa con el sonido por ejemplo del último yo soy fan de Zeppelin del último recital de Zeppelin digamos del 2009 que lo escuchás y se editó en el año anterior sí y el sonido de Page es tremendo lo feo que es es horrible y sin embargo la gente se lo banca y le gusta me parece que en ese punto hay como que salir así hay que abrir un poco porque hay muchas más posibilidades que las que uno ve así a simple vista pero en resumen los transistorizados hay algunos que son excelentes porque están hechos con calidad y los equipos baratos son feos tanto transistorizados como valvulares el problema que en los transistorizados lo podés hacer más barato todavía ¿cómo mejorarlo? siempre siempre es el parlante la mejor siempre siempre es el parlante y en muchos casos los potes ¿sí? pero los potes tampoco vos no estás todo el día haciendo así en el equipo o sea lo dejaste ahí mientras no haga ruido cuando lo pusiste claro y si hace ruido cuando lo mueves un poquito eso es una falla típica los 900 y los todos los los Valvestate te marchan loco los potes se hacían mierda al toque loco tremendo yo nunca tuve un 900 que no haga ruido los potes sí sí se hacen ruido muy fácilmente y los limpias y y es como las discusiones con tu señora son 5 minutos de paz y a los 5 minutos estás en la misma que antes peor porque estás porque estás más caliente digamos y terminás haciendo lo que lo que haces con tu señora agarrá y vas y dejás sí querida y agarrá y no lo arreglas mal porque no lo va a limpiar dejás así que da ruido el pibi bandit por ejemplo ¿no? el pibi bandit ¿estás bueno? estás bueno pibi lo que hace lo hace no te va a dar un centavo de más lujos en pibi no tenemos o sea si te pueden sacar la luz te la sacan si no te ponen la con el chupete te lo dan pero lo que es pibi vos sabés que lo pones y va a andar y el pibi bandit el envoy 110 todo eso transistorizado yo lo tendría tranquilamente tranquilamente en el comedor de mi casa para tocar están buenísimos ¿no? o sea son equipos están bárbaros o sea suenan bien te ayudan no se rompen los fenders transistorizados chiquititos igual yo tengo un Fender Frontman de 15W allá en el fondo viste el cuartito del fondo de mi casa fuiste mil veces lo uso todos los días es el ampi que uso más en la vida horas todos los días durante años y sigue funcionando y me gusta más tocar ahí enchufar en un ampi más grande acá en casa porque despacito suena más o menos bien que es lo que estábamos hablando antes ¿entendés? ¿sabés cuál es la clave? que no le mueve los potenciómetros no, nunca lo toco lo prendes y lo apagas nada más entonces harán ruido yo qué sé no sé si hacen ruido los potenciómetros yo lo prendo toco y lo apago o sea mientras anda el on y el off y si no tiro el tiro de la la desenchufada claro o sea claro funciona así bueno pero por eso uno lo importante de esto es tratar de hacerlo más con lo que uno tiene y eso es un tema ojo que también es un tema para hablar si uno se encuentra en una isla desierta y te ponen adelante un 900 yo te puedo asegurar que le encontrás la vuelta o sea le encontrás la vuelta porque le ves los defectos le ves las bondades te pones a verlo le encontrás la vuelta y le vas a sacar un muy buen audio hay que darle más tiempo a las cosas y estamos en un momento en que la sociedad es muy instantánea entonces la gente compra y lo vende compra y vende compra y vende compra y vende compra y vende y hay muchas cosas a las que no se le da oportunidad y después dice me arrepiento de haber vendido y sí pasa eso la gente que ustedes ven en los escenarios vos lo ves a Hendrix tocando y te das cuenta o lo ves a Clapton tocando en la época de Krim con Plexi ambos y te das cuenta que tienen un conocimiento de lo que tienen total los tipos saben lo que están tocando cómo usarlo cómo ecualizarlo o sea tienen un montón de ventajas hay que darle tiempo es total Ale esto me lleva a una de las últimas preguntas que te quiero decir porque ya nos quedan 15 minutos y acá te vas a tener que explayar un poco y que tiene que ver específicamente con el maridaje ampli parlantes que es un tema también que mucha gente nosotros lo hemos hablado mil veces pero bueno hay parlantes que hacen que un anquipri suene genial y le cambias el parlante y suene horrible y viceversa entonces vos que sugeres ya podés hacerle a la gente por ejemplo que no porque el parlante es como casi te diría como el pick up de Di Marcio o sea la única manera de saber cómo va a sonar es que lo pones en la guitarra el parlante que vos te compras hasta que no lo pusiste en la caja claro porque vos lees en la página de Di Marcio viste qué sé yo pero ese mismo pick up lo pones en esta guitarra con la de ayer suena distinto y con el parlante pasa igual vos te compras un Celestion B30 y en un 900 suena de la manera pero lo pones con un Mesa Buggy suena de otra y entonces vos qué sugerencias le haces a los chicos con respecto a maridaje de parlantes es como comprar ropa por internet viste que vos compras ropa por internet y te vienen la camisa con dos mangas derechas bueno los parlantes son bravos en un punto porque es como vos decís hay equipos que bancan más variedad de parlantes por ejemplo Marshall 900 800 Plexi se bancan mucho más cualquier parlante que le pongas o sea podés pasar desde un Eminence Wizard hasta un EB12L a un Black Shadow un Black Widow o sea podés ir pasando por parlantes y el equipo va a sonar hay equipo que no hay equipo que no los Fender no los Fender no o sea los Fender si vos pones Fender con el Nico ya hay algo que está mal digamos mirás y así o sea tiene un excelente clean pero la distorsión que tiene o el crunch es bastante dudoso entonces me parece que el tema de parlantes hay algunos parlantes que son siempre de 7 para arriba ¿por qué se usa Celestion? Celestion se usa porque es el sonido del rock entonces todo lo que vos tenés en la cabeza en cuanto a rock es Celestion entonces si vos compras un Vintage 30 si vos compras un Greenback no le vas a errar te puede gustar no te puede gustar vas a ver cómo es ahora después si vos te moves por ejemplo a los costados de esa línea de la misma línea de Celestion la misma guita o más caros un G12H30 o un Heritage 65 o te moves por ejemplo a un Alnico es mucho menos maridable son parlantes mucho menos maridables que estos otros hay parlantes económicos que están muy bien por ejemplo a mí la línea WGS me gusta en Estados Unidos es mucho más barata que Celestion acá no y hay parlantes que te hacen una oferta que son interesantes pero me parece que para comprar un parlante que suena como un V30 al mismo precio que un V30 no tiene mucho sentido si tiene sentido por ejemplo encontrar parlantes tipo Jensen que suenen mejor que los Jensen y es el caso de los WGS tanto el G12C S como el G12C son parlantes que suenan muy muy bien los Alnico WGS son excelentes pero el problema que tienen son muy caros también después en parlantes baratos por ejemplo el que había sacado Celestion el V-Type el V-Type estaba bien en un parlante que para equipos de batalla andaba muy bien pero tengan en cuenta lo siguiente los transistorizados por ejemplo son equipos duros tienen mucha reacción a la púa tienen los transientes los los reproducen fielmente entonces necesitan un parlante que no sea duro que sea blando y que el parlante no tenga dumping o sea no sea rápido si vos le pones un parlante porque se escucha mucho el cono se escucha el cac 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 cuando tocas y se te hace insoportable en el caso de los valvulares tenés de los dos tipos tenés valvulares que son con mayor digamos reacción o menor reacción si vos le pones a un Fender un Fender por ejemplo con B30 un Deluxe con B30 un Showman con B30 un Showman con Greenback un Showman con G12H30 no te lo podés bancar o sea con Alnico no lo podés bancar o sea existen lamentablemente como con las guitarras hay algunos hay algunos equipos y algunos parlantes que son comodines que te van a sonar siempre bien y hay algunos parlantes que son dudosos y hay algunos equipos que vienen de fábrica con parlantes que uno piensa que estaban drogados cuando se lo pusieron y sin embargo responde a una época y a una necesidad puntual de ese momento o sea nadie le erra pero vos escuchás por ejemplo los parlantes que vienen en los combos estileto de mesa o los como se llama los que venían en los mesa combos de la serie Mark son parlantes durísimos durísimos pero estaban hechos con un objetivo eran así por entonces estamos en el mismo caso del Che Guevara vos tenés que saber qué amplificador tenés y para qué fue diseñado para saber si anda bien o mal o vos le estás pidiendo algo que el amplificador no te puede dar o no está diseñado para darte hay amplificadores que responden a una gama más amplia de necesidades y hay otros que son para casos muy puntuales el caso del Roland JC120 es un amplificador que tiene un montón de bondades pero no es un amplificador dúctil o sea entonces los parlantes para un JC120 por ejemplo los que trae el JC120 son muy buenos están muy bien están muy bien elegidos porque son parlantes blandos y justamente son cálidos si vos le pones dos Vintas 30 te querés matar a un transistorizado o sea sí existen y hay que tener cuidado con eso también y lo que sí aconsejo es traten de escuchar parlantes juntos o sea uno al lado del otro porque es la única forma de darse cuenta la característica del parlante o sea no es yo tengo un primo que tenía un Vintas 30 y escuché en un bar a uno que tocaba jazz con un greenback o sea no sirve no termina de servir eso la única forma es ponerlo uno al lado del otro y escucharlo por eso a veces nosotros organizábamos esas juntadas en las cuales poníamos cinco o seis cajas una al lado de la otra y con el mismo equipo íbamos switchando cosa que también lo hacemos en la Archicueva bastante frecuentemente por eso también tenemos no sé seis o siete tipos de parlantes disponibles porque me parece que te termina abriendo la cabeza y mostrando opciones que no tenías a la mano Ale ¿alguna palabra con respecto a parlantes nacionales que hayas probado? no sé si probaste o no si probaste y si no no sí, sí hemos probado hace poco me ha llegado un par para probar que estaban bien pero me parece que lo mismo que nos pasa a nosotros les pasa también a ellos o sea fíjate que no hay parlantes chinos imitación de Celestion ¿no te preguntaste por qué? ¿por qué Beringer imita todo menos los parlantes? bueno esa es la razón o sea hay cosas que tienen es una alquimia de componentes y los componentes son caros los parlantes de San Nico tienen tierras raras son caros de hacer los parlantes que suenan bien tienen un cono que es caro de hacer un parlante tampoco es algo que justifique un desarrollo porque es una cosa que sale 10 lucas entonces no es que vos decís si entendés es un desarrollo tenés que vender ¿cuántos? muchísimos en un mercado local que tampoco te va a permitir eso yo creo que por la misma razón de que no hay parlantes chinos de otras marcas que no sean las marcas líderes o sea no hay como si fuera un joyo de parlantes si es verdad no existen parlantes bueno es exactamente por la misma razón de que a nosotros nos cuesta mucho generar parlantes que estén buenos más allá de que hemos escuchado bastantes parlantes vos también junto conmigo y lo hemos comparado con parlantes de afuera y la realidad es que se les paran al lado y tienen muy lindo sonido pero el gran problema es que vos en la cabeza tenés otro audio vos en la cabeza tenés el audio de un B30 de un Greenback y lo tenés y ya está listo o sea todo lo demás te parece que es simpático pero no lo compraría que es lo que pasa viste con muchos productos de tipo que sacan productos todos los felicitan no se lo compra a nadie totalmente y después vos sacás no no y lo más gracioso es que después vos sacás el producto que la gente realmente quiere y salen ¡eh! no se te cae una idea siempre siendo copia de lo demás y digo cacho hice uno el que inventé yo y no me lo compraste ¿entendés? sí pero además hay gente que dice no pero esto siempre copiando lo mismo viste y toca en una banda tributo a lo redondo todos estamos la misma muchachos déjenos vivir déjenos hacer déjenos hacer lo que tenemos ganas y si te gusta bien y si no ya sabes hay otras opciones última pregunta si viene algún tipo de hermanito para el Dolly escuché perdón ¿viene algún tipo de hermanito y o hermanita para el Dolly? sí sí ya lo tenemos en prototipo se lo dimos al pedal original estuvo dando vuelta por algunos que hicieron pruebas si les gustó bien sí va a ver pronto es más yo tengo el prototipo ahí lo voy a probar esta semana probablemente haya algún algún video o audio en esta semana del Dolly es un overdrive lindo entonces la pregunta es viste que te pregunta la gente ¿por qué haces overdrive y por qué no haces una reverb o un delay viste que siempre está esa pregunta ¿y por qué no diseñás un delay? porque los delays no se diseñan muchachos o sea se usan cuatro integrados para hacer delay y podés usar cualquiera de los cuatro integrados o la próxima estación es la NASA porque tenés que usar DSP entonces o son estos cuatro o una vida dedicada a la programación de DSP estos cuatro los usamos cualquiera es más yo necesitaba un reverb el otro día para el que hicimos de madera el Tom Woody y dije bueno agarro este módulo y en 20 minutos lo tenía andando o sea no es tan complicado hace un pleno de delay te hiciste vos la reverb digital digamos claro me hice una reverb digital con un módulo Agutroni que tiene cuatro PT de 99 o sea tiene tres integrados metidos adentro cascadeados o sea es una lanzada y tenés otro no sé el FB1 un montón de otros integrados que te hacen ese efecto que es más sencillo hacer un delay del montón digamos y te dicen ¿y por qué no hacen algo como y te ponen no sé Eventide y porque tenés que saber programar DSP porque tenés que es una especialidad y porque tenés que sentarte y gastar mucho tiempo en desarrollar un producto que no te va a devolver la guita les aclaro a los que están viendo que por ahí no sepan que Alejandro es ingeniero y da clase en la facultad precisamente de eso de DSP y todas esas cuestiones o sea estamos hablando de alguien que sabe lo que está diciendo ¿no? nosotros hacemos ejemplos en la clase por ejemplo usamos DSP invertimos fase ecualizamos hacemos un montón de cosas pero si realmente tenés que ponerte a hacer algo serio y que realmente tenga tu firma de autor en cuanto a reverbo y todo yo no sé si me tira tanto a hacer eso por ahí me tira a hacer otro tipo de cosas yo qué sé un overdrive a mí me gusta mucho y como dijimos hacemos lo que tenemos ganas de hacer si a la gente le gusta me acompaña mucho mejor bueno Ale se nos corta así que fueron dos horas de charla muy interesante a mí se me volaron para lo que estaba viendo ahora lo voy a subir a YouTube para que esto quede para la posteritud nada agradecerte y apenas se levante la cuarentena puede ir a visitar allá la recicueva o ir a probar las cositas que tienen si quieren contactarlo Alejandro lo pueden hacer en su Instagram en su Facebook está por todos lados así que bueno nada voy a poner a ver que lo de la carga reactiva que me parece que es interesante y que interesa más que nada con fines de divertirnos también porque es lindo divertirse con eso totalmente te espero post cuarentena y gracias a todos gracias a todos gracias por estar Ale un abrazo grande para todos chau chau